¡Ven cómo Lalo se aplaude! ¡Le ha hecho ganas a Daniel! Es muy contento, es muy fuerte. Oye, ¿creen en la protección de algunos símbolos? O sea, ¿cuál creen que sea el poder de estos símbolos? ¿Cuáles usan ustedes como protección? Yo el hilo rojo. ¿Tú el hilo rojo? ¿Nada? Nada. Creo en el poder que tú le adjudicas a los objetos. Y entonces te da seguridad, o te da confianza, o te da tranquilidad. Y entonces funcionan. Si no es un hilo, no más. Ajá, sí. Exactamente. Ahí sí, te tengo malas noticias. No, pero fíjate que a mí sí me ha funcionado muy bien. Dicen que, por ejemplo, cuando te pones el hilo rojo, que si por algún motivo se te cae la pulsera o algo, es porque te está protegiendo de algo que te iba a llegar malo. Entonces pon tú que... ¿De quién sabe? Pero pues si ya se cae, bueno, algo malo venía y ya le tocó al hilo, no a mí. Es muy normal los ojitos, ¿no? Para el mal de ojo, para las envidias y así. Pero, y luego eso, dicen que cuando te echan mal de ojo, esas pulseras explotan. A mí sí me han explotado varios, no sean así. No me echen el mal de ojo. No puede ser, no me echen mal de ojo, porque explotan bien, gacho. Pero sí creo que, por supuesto, que tiene que ver con esa energía que tú le cargas a ese objeto. Claro, ¿no? Pues sí, claro. Pero tú eres más como espiritual, ¿no? O sea, sí crees en los cuarzos, sí crees en los ojitos. Sí, sí, creo en todo, mira. Pero, por ejemplo, o sea, creo que las tradiciones chamánicas siempre traen algo rojo, se amarran cosas rojas en la cintura o en la frente cuando están haciendo trabajos de energía. Pero sí creo que tiene que ver con esta cuestión de irlo cargando. Yo no sé si ustedes se acuerdan de este documental en donde el señor, por medio de las, no me acuerdo cómo se llamaba, por medio de las palabras, demostraba cómo las células del agua, ¿no? Se modificaban según la palabra que le dabas. Sí, 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 sí. Pero, bueno, es que son muchas aristas, pero, por ejemplo, la tradición conchera prehispánica mexicana también tiene eso, también tiene el rojo o el rojo acá como por protección. Y tienen, por ejemplo, ciertos símbolos que solo las mujeres pueden prender el copal, ¿no? Y tienen que hacer la tradición de hacer la cruz, decir él es Dios, solo son las mujeres. Entonces, son rituales y símbolos que nada más alimentan a una tradición, o sea, sea religiosa, sea, bueno, católica. O sea, por ejemplo, esto es el símbolo de la paz, no tiene que ver con una religión, tiene que ver con los hippies, ponle, ¿no? Así es. Y también, esto es Peace and Love y también el otro, el circulito. Entonces, son comunidades que escogen su, ¿cómo se dice? Bueno, sus símbolos, creo que se dice. Básicamente, ¿no? No, su propia mitología, quiero decir, perdón. Claro, porque además también, o sea, si nos ponemos a pensar un segundito, por supuesto que esto tiene que ver con una cuestión geográfica, pero si en la India las vacas son sus dioses, porque la vaca es el transporte de Shiva, entonces no se comen a su dios justamente. Pero entonces es bien chistoso pensar que en un país no sé que ese es su dios y en otro país nos lo comemos muy sabroso en una hamburguesa, ¿no? Bueno, en Egipto, ¿no? Hay una pirámide de las ratas que ingresas a la pirámide y está atascada de ratas y son sagradas, o sea, son los símbolos de protección. Porque la rata, la vaca, el pavo real son los vehículos de los dioses, entonces por eso son sagrados. Cuando aquí, también en el Tíbet, por ejemplo, las cucarachas. Entonces, pues imagínate. Pero estamos hablando de una cosa es el ritual de lo sagrado y otra cosa son los símbolos. No, es que sí, es que se unen... Y van como conectados, ¿no? Van conectados, claro, claro. Pero... Y luego también me parece que es muy curioso cuando la banda se tatúa algún símbolo que les son muy importantes o muy representativos. Sin embargo, a mí me genera mucha gracia cuando es así de, ¿qué dice aquí? No, pues aquí dice este, Dios me va a proteger en sánscrito. Y entonces se ve de sánscrito así de, ¿eres un tarado? Dios dice... Lo busco en internet, ¿no? Porque dice cualquier cosa, ¿no? Sí, claro. Bueno, las bandas de rock también han utilizado símbolos. Reconocen los siguientes. A ver, ahí van. A ver. Ese es como de un equipo de fútbol americano. Héroes del silencio. Héroes del silencio. Toño dice, ¿eres del silencio? Muy bien, Toño. Muy bien, punto para Toño. Nirvana. Mi hermana. Mi hermana, dice. Nirvana, dice Mariana. Mi hermana. Pink Floyd. Pink Floyd, ese sí. Pink Floyd, ese de... Prince. Ay, ese. Oiga, no, yo ahí sí, sí, no se los manejo. Rolling Stones. Ay, hasta que te despertaste, Godoy. Que haya nada nomás dándome lata, carnal. Y bueno, también hemos hablado de este, ¿no? La manita del metal. Que Ronnie James Dio era el italiano, que su abuelo le decía, es que te van a echar mal las víveras. Entonces, él hacía esto, así, este cuernito así de, no, 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 porque no me eches el mal de ojo. Y al ratito, pues, ya terminó siendo así. Y al ratito, pues, por culpa de moderato, ya todas las niñas hacían así. Y sacaron la lengua. Bueno, pero también, este, no sé si son las gitanas que también hacen así y escupen, ¿no? Ajá, viene de ahí, justo, de que no me vayas a echar el mal de ojo. Ah, oye, este, ¿y qué les iba a decir? Ya se me fue, gracias. Símbolos paganos también existen. No, 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 ahorita me acuerdo. Ah, ya me acordé. ¿Qué? No, bueno, ahorita que acabemos de ver las imágenes. No, que, por ejemplo, es bien interesante como el símbolo de la suástica, al revés, en el Tíbet, es la rueda de la vida. O sea, las patitas van para el otro lado. Y luego, justamente, los nazis agarran ese mismo símbolo y le cambian el sentido a las patitas y es la rueda de la muerte. Que es como uno de los símbolos más, o sea, universalmente... Repudiados. Repudiados, exacto. Es correcto, pero es impresionante porque cuando llegas al Tíbet y ves que hay un montón de suásticas, es un shock. Luego, luego te da, te repeluz y lo que pasa es que estos hijos de la guayaba lo agarraron, el de la vida, y le cambiaron el sentido. Claro. Es impresionante. Vamos a hablar más adelante de Manson, que él se tatuó, Charles Manson se tatuó la suástica en la frente. Entonces, imagínate qué violento. Y luego, llegas y lo primero que te llama la atención es eso. Exacto. Sí, sí, es durísimo. Y luego también, los tibetanos, por ejemplo, hay muchos mantras que hacen con... Que la verdad es que no me lo sé, pero hacen como cosas con sus manos y también son símbolos. También los maras salvatruchas. También. Sí, sí. Los maras también. Y esos tatuajes que portan, que están comunicando fuerte y claro a la sociedad que los está viendo. ¿Cuántos llevan? Las lagrimitas. ¿Cuántos han matado? Y pues otras cosas que la verdad es que no sé qué significan. Y bueno, o sea, en esta sociedad, la cruz, o sea, la cruz debe ser uno de los símbolos más universales. Vamos a ver justamente, a ver, la cruz cristiana, que es una representación de la madera en la que murió Cristo crucificado. De la madera y la manera. La manera y la madera, sí, justamente. A ver, tú... Yo, yo no, 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 o sea, es muy chistoso porque entiendo y respeto profundamente, pero a mí, por ejemplo, por mucho tiempo usaba yo cruz cuando era chiquita. Y después dije, ¿por qué prefiero no traer un símbolo tan cargado de dolor y de sufrimiento? Tienes razón. Exacto, porque es la manera en cómo falleció. Exactamente. No es algo padre. No es algo... Porque, o sea, lo que representaba estaba increíble en cuestión de ideología y del amor, pero la cruz me parece como el símbolo más cargado de sufrimiento, como para andarlo yo trayendo colgado. Exactamente. Pero respeto, ¿eh? Ojo. Yo como Bora Milutinovich. Oye, la otra es Crismón, que es una combinación de letras que representan la palabra de Jesucristo y fue introducida al cristianismo por Constantino I. Es como encontrarlo combinado con el símbolo de Alfa y Omega que representan el principio y el fin de dichos. Este, ¿cómo se dice? El ictis. Ictis. Ictis, que es uno de los más antiguos del cristianismo y fue usado por los antiguos cristianos como símbolo secreto. Es el perfil de un pez y en griego son las letras del acrónimo de una frase que significa Jesús Cristo, hijo de Dios salvador. Pero mira, eso, o sea, yo preferiría, si tuviera que elegir, en el improbable caso, preferiría algo más cotorrono. Sí. Sí, porque es que el otro sí está muy cargado como un instrumento de tortura. Aunque la religión, obviamente, es lo que nos enseñan desde pequeños, de que la cruz es protección, es salvación, pero sí, finalmente, pues la cruz fue el lugar donde murió Jesucristo. Ahora, miren, dentro de los símbolos de otras religiones están, por ejemplo, el símbolo del creciente y la estrella, que es del Islam y que aparece en la bandera turca. También está la estrella de David, que es el emblema principal de la religión judía, y la menora, que es un candelabro de siete brazos, que representa los siete días de la creación. En hebreo significa lámpara y es muy diferente del candelabro de la Januca, que tiene nueve brazos y se usa en la celebración de las fiestas de las luces. También está este, el judío Chay, formado por las letras hebreas Chet y Yod, y significa vivo o vivir. Su valor numérico es el 18 letras, lo que relaciona la buena suerte. ¿Se lo habían visto? Sí. El Chay, pero ¿no es el Jai? Déjame averiguar si es el Jai o ando yo Jai. Me suena más el Jai, ¿eh? Y entonces, pero bueno, para no. Me suena más como Jai. Pero nada más como que, fíjense, me entró la duda así de repente. Ah, no, bueno. Bueno, pues sí. Oye, también, por ejemplo, para lo contrario, para el demonio, está la cabra, está la estrella inventida hacia abajo, están algunos pentagramas, los simples cuernos, ¿no? También simbolizan al mal, al diablo. Que hay un libro, es el libro del demonio, se llama el Necronomicon. Ese libro está lleno de simbolismos y los padres católicos dicen que es muy complicado este libro porque hay gente que lo abre sin saber y solamente está viendo los símbolos y está haciendo como lectura de algo que no entiende. Y lo que te dicen los padres es que es muy complicado hacer eso porque los símbolos vienen cargados de energía. Y esa energía, aunque no sepas leerlo tal cual, estás mandando esa energía hacia ese tipo de entidades. Entonces, hay símbolos que también no conviene tanto. Sin conocerlos. Sí, es el chai, pero creo que esa es la importancia que tienen los símbolos, que con una sola mirada ya sabes y además se siente suficiente. Se siente la energía que les pones. Trae buena onda o trae mala onda, ¿no? Y también a nivel de comunicación, en una sociedad necesitas el stop, el símbolo de alto, el símbolo de hombres y mujeres, que poco a poco se está fusionando también el baño de hombres, baño de mujeres, la pipa que simboliza al hombre y el vestido. Y el abanico. A mí, el abanico. Mira, me representa. Con un abanico y un vestido largo. Pero deja que te entren los bochones y ya vamos a andar así. Sí, exactamente. Con el abanico, con el bigote aperlado. Oiga, bueno, en el hinduismo es la fusión de creencias, cultos y tradiciones de la India y existen muchos símbolos relacionados con él. Dentro de los más destacados está el OM, que representa el mantra más sagrado y la conciencia del alma. Fíjense que el OM tiene un dato muy interesante en donde pusieron una bocina en arena y entonces la vibración del OM genera esa figura en la arena. Ah. ¿Cómo que? Ah. Y entra. Ah, sí, compañeros. Se les quita lo incultos. Y luego, también, en teoría, ese es el sonido primigenio de la Tierra. Cuando se formó, esa es la primera vibración. Ah. Dicen, ¿eh? Yo, miren, yo no había nacido. Hay que preguntarle a Panchito, que él estaba ahí. El Panchito. Él lo vivió así. Luego, el bindi, que es el puntito rojo. El bindi. El bindi. El bindi. Las mujeres lo usan entre las cejas y la palabra bindi significa punto. La interpretación más común que le dan es el tercer ojo, o es el punto donde inicia la creación. Aunque también puede ser un símbolo de amor y prosperidad. Y ese bindi, también las mujeres en la India se lo cambian de color. Y luego, también, los hombres sabios se ponen una raya. Sí, sí, sí. Y que tiene que ver la conexión del tercer ojo con el chacra de coronilla, que es el chacra divino. Ándale, estamos aprendiendo con la maestra. Eh, dele, hola, sí. Primaria, trunca, no lo creo. No, no, mi fiela. Y yo hablando de los baños, o del gallito inglés. ¿Conocen el gallito inglés? Sí, sí. Bueno, desarrolla, Mariana. No, vamos a la pregunta de Herrera. No, no, desarrolla el gallito inglés. Pues es que, no sé, no sé la historia del gallito inglés. Pero bueno, simboliza a un... ¡No, no!